¿Sabes lo que me gusta? La aventura. Descubrir cosas nuevas, disfrutar al aire libre. Para mí, no hay límite. Por eso, necesito un vehículo que se parezca a mí. Yo tengo lo que te gusta. Aventúrate a la diversión que te da el nuevo Jeep Patriot 2008. Desde solo 19.995 con hasta 29 millas por galón y la mejor capacidad en su clase. Además, garantía de por vida en el motor, transmisión y diferencial. Yo tengo lo que te gusta. Y si te gusta, te lo vendo.